¡Guardia! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Por mi raza! ¡Por mi tierra! ¡Guardia! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Por mi raza! ¡Por mi tierra! ¡Guardia! Queremos venir a dar este gran saludo de resistencia a cada uno de los que hemos venido a participar en este XV Congreso Regional. Sabemos que para el Movimiento Indígena, hoy, con esta gran noticia de la libertad de la jurisdicción especial indígena, me siento muy agradecido de haber crecido con ustedes y reafirmo mi compromiso hasta la muerte de acompañarlos, de luchar al lado de ustedes. Los bastones por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones... Le preguntamos que un militar en licencia puede portar lo que él llevaba. A él se le encontraron varios celulares, radios de comunicación, un cuaderno con instructivos de fabricación de explosivos, un cuaderno, elementos militares y vestidos militares. Se le preguntó a los mandos que un soldado en licencia podía portar eso, y ellos dijeron que no, porque esos elementos eran sólo de estar en los batallones. Por lo cual las autoridades procedieron a detenerlo, a nombrar una comisión de investigación y a determinar realmente qué era lo que estaba pasando. Al otro día, se convoca a la asamblea en la cancha de la María y se procede al remedio por los siguientes hechos. Uno, la comisión consideró de que el soldado iba a ser una especie de falso positivo dentro de la comunidad, porque el presidente Uribe, las fuerzas militares y políticos de la región siempre estaban diciendo por los medios que esa minga estaba infiltrada por la guerrilla de las FARC y que allá adentro habían guerrilleros de las FARC. Seguramente querían demostrarlo con algo que se estaba preparando al interior de la movilización. Eso fue el hecho determinante, por lo cual las autoridades indígenas proceden a corregirlo. Y lo hacen. A él las autoridades dijeron remedio lo con 20 huetazos, de los cuales solamente aguantó dos. Cuando se le dieron los dos, él se tiró al piso. Ahí la gente se incomodó un poquito y para evitar cualquier situación inmediatamente se le sube a un carro y se le entrega a la Defensoría del Pueblo. Por ese hecho nos abrieron investigación a cinco personas en ese entonces. La compañera Aida Quilcue, el compañero Daniel Piñacue, un compañero de la María y el coordinador de la Guardia Indígena con mi persona. Fuimos cinco. Finalmente, la justicia ordinaria determinó que el único responsable era yo y me abrieron proceso de investigación. Ocho años después de cargar con ese proceso, me detuvieron en Santander de Quilichao, me trasladaron a Popayán, a la Fiscalía y a la Fiscalía a las tres de la mañana me ingresaron a la cárcel de San Isidro. Allí en San Isidro estuve tres meses encalabozado, nunca fui a patios, permanecí en los calabozos, retenido, hasta que por intervención de las autoridades indígenas logramos que el tribunal de Popayán me trasladara al territorio bajo la figura de domiciliaria especial. Allá terminé de estar estos dos años en un centro de armonización que se llama Gualanday, bajo la custodia de la autoridad indígena de ese territorio y del resguardo. Ayer hacia la mañana el tribunal de la Corte Suprema de Justicia falla. Ese fallo es muy determinante porque le da la razón plena al ejercicio de la justicia indígena. La Corte dice que no hubo ningún secuestro. Segundo, que las autoridades actuaron en derecho legítimo bajo los procedimientos culturales, eso dice el fallo, y que no se configura ningún tipo de delito porque se actuó en el marco de los usos y costumbres. A mí me parece que ese fallo es muy importante para la justicia indígena, para la jurisdicción y los pueblos indígenas, porque sienta un precedente muy importante. Miren, aquí lo que está diciendo la Corte es que el fuero militar no está por encima de la jurisdicción indígena. Y ustedes saben cómo es el fuero militar. Segundo, que la justicia ordinaria no está por encima de la justicia indígena y que la reconoce plenamente. Y tercero, que las autoridades indígenas, sea la que sea, puede ejercer justicia bajo situaciones que pongan en riesgo la integridad física de la comunidad y el territorio. Ahí está la importancia del asunto. Finalmente, yo sí quiero agradecer en nombre de mi familia el inmenso apoyo de ustedes. Ayer me encontré con varios guardias de aquí de Río Blanco y ellos me decían que habían estado en la cárcel de San Isidro. La gente permaneció 15 días a las afueras de la cárcel de San Isidro, gritando consignas, cantando, exigiendo la libertad. Yo estaba en los calabozos y escuchaba el grito de la gente afuera, los vivas de la gente. El director de la cárcel se asustó tanto porque él tenía entendido que los indios se iban a meter a la cárcel y me iban a rescatar. La angustia del director era esa. Hay una propuesta de que para dentro de unas dos semanas hagamos un acto de desagravio en la ciudad de Bogotá porque, al igual que yo, hay muchos líderes sindicales, luchadores sociales, defensores de derechos humanos, presos y judicializados. Entonces, como se sienta un precedente, aprovechemos este escenario para hacer un acto de desagravio. Los presos políticos en Colombia son muchos y están abandonados. Qué bueno sería que nosotros, con este antecedente, le demos una mano a ellos para que también puedan resolver su situación jurídica, injusta en muchas de las ocasiones. Quiero agradecer inmensamente a la Guardia Indígena, a la gente que permaneció acompañándome por unos días. A cada uno de los que hemos venido a participar en este XV Congreso Regional, sabemos que para el movimiento indígena, hoy, con esta gran noticia de la libertad de la jurisdicción especial indígena y también la noticia de la libertad de nuestro hermano, de nuestro compañero, de nuestro líder que nos ha venido acompañando en de los diferentes espacios como es la Guardia Indígena. Catalogado Maestro de la Sabiduría por la UNESCO, autoridad en su territorio y consejero en su, en el territorio del norte del Cauca. Compañero Feliciano, es así darle este respaldo por la parte, por parte de la Guardia Indígena. Compañero Feliciano, bienvenido nuevamente a estos espacios comunitarios y ojalá que nos sigamos aprendiendo mucho más porque usted es un gran comunero y un gran líder. Compañero Feliciano, Muchas gracias. Mil gracias. Muchas gracias. Me siento muy agradecidos de haber crecido con ustedes y reafirmo mi compromiso hasta la muerte de acompañarlos, de luchar al lado de ustedes y de sacrificarme en todo lo que sea necesario para eso que sueñan ustedes pueda ser realizable. Quiero agradecer también al compañero José Miller Hormiga, abogado que me asistió en todas las audiencias, al doctor Germán Pavón que hizo la casación que da con este logro y de verdad a la Guardia Indígena mis eternos agradecimientos. Sus sacrificios, su lucha, su entrega hacen posible esto al lado de la gente. Vuelvo y repito, sin ustedes no somos nada. Con ustedes somos un pueblo que permaneceremos siempre a pesar de las dificultades. Arcadio Aguilar, inmensos saludos y abrazos porque él fue uno de los testigos claves en el proceso y su testimonio de guardia porque él fue una de las personas que detuvo al soldado fue determinante para alcanzar mi libertad. A toda mi gente, a todo el Congreso y a mi guardia, creo que hoy hemos logrado parte de la lucha que hemos venido haciendo. a mi compañero amigo Feliciano, yo sí o sea, sentía mucho en ese proceso cuando a él lo acusaban de que él era el que había hecho el ejercicio de capturar de igual manera de hacer el ejercicio de justicia propia que hicimos en la María, me tocó que ir allá a las estancias judiciales externas y comentar la situación como fue de cómo la justicia ordinaria va metiendo a sus juicios, va metiendo incluso a quienes a veces lideran a quienes a veces son los que son los que que llenan el ejercicio con el fin de que nosotros decimos fin de descabezarlos con fin de decir buscarles la caída a ellos es un proceso donde realmente uno sí se da cuenta cómo la justicia ordinaria es injusta quien había de haber juzgado era a toda la comunidad que estábamos ese día ahí porque nosotros fuimos que hicimos el ejercicio el compañero feliciano lo único que mandataron las autoridades fue por favor haga el ejercicio de usted de ese día ya de leer la sentencia que había dado la comunidad y por eso mire por eso fue que pues nunca lo dejamos solo y la guardia siempre estuvo con ella pero igualmente la comunidad hoy es un orgullo de uno estar aquí y a veces se le nubla a uno el hablar pero esto es una fuerza y de hecho a mis compañeros guardias debemos ser fuertes este es un proceso no son procesos acabados son procesos de lucha y resistencia y tenemos que seguir adelante y de igual manera así como le pasó a nuestro compañero feliciano muchos compañeros irán a caer y tendremos que estar ahí al lado de ellos acompañándolos pero de igual manera tenemos que acompañar a nuestros compañeros que se quedaron en los territorios aquellos compañeros que han dado toda la vida en este proceso y que todavía están allá olvidados esa fuerza compañeros de lucha y resistencia guardia guardia por mi raza hasta cuando gracias compañeros así nos toque morir guardia fuerza guardia fuerza guardia fuerza ¡Golera! 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 Gracias por ver el video.